Cuando están en un estado en el cual ya el rendimiento baja en picado, se lo administran dentro del bidón, que ya lo llevan preparado, y eso piensa que le van a dar una solución al momentáneo desfallecimiento que están padeciendo. Pues eso es falso, porque si nosotros tomamos un carbohidrato rápido en un momento en el cual nuestro cuerpo está demandando energía, pero tenemos una bajada de glucosa porque hemos consumido prácticamente toda la glucosa sanguínea y glucógeno corporal, si nos metemos algo de glucosa o azúcares simples, lo que vamos a provocar es una entrada masiva de azúcar, un pico de insulina para asimilarlo y otra vez bajada de glucosa. Es decir, vamos a tener 5 o 10 minutos como mucho, que mejorará algo nuestro estado, nuestro estado óptimo para poder seguir en la carrera, pero rápidamente vamos a tener una bajada aún peor de glucosa. Por lo tanto, yo siempre aconsejo llevar en el bidón algún complemento que lleve carbohidratos de índices glucémicos medios, es decir, de absorción más o menos lenta una vez está digerido, y que también sea de cadenas medias, un etasacárido. Nos va muy bien, por ejemplo, los hidratos procedentes del maíz deshidratado. Siempre carbohidratos complejos y de absorción lenta, lenta media, que pueda producir una entrada de energía paulatina. Tampoco es necesario empezarnos a tomar cuando estamos desfallecidos. Es mejor tener en cuenta, con las pruebas que hacemos en la carrera, cuál es nuestro umbral de desfallecimiento, a cuántos kilómetros podemos empezar a notar la fatiga, y un poquito antes de llegar a ese estado, aproximadamente 15 o 20 minutos antes, tomar el suplemento en cuestión que llamamos el bidón, porque eso nos va a proporcionar seguramente energía suficiente para acabar la carrera. De todos modos, todo esto es a grandes pinceladas y un poco para ilustrar que también el dietista, el nutricionista, que se dedica a hacer dietas y preparaciones para deportistas de fitness y culturismo, también puede ser una persona ideal para poder hacer que un atleta de otras disciplinas tenga un rendimiento óptimo y alcance sus metas y consiga campeonatos y obtener victorias en los campeonatos que participa. Seguimos en el programa. Seguimos en el programa. Estamos aquí con el IFBB Profesional, Fouad Abyad, y él va a competir también hoy. Hola, Fouad, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te sientes hoy? Estoy sientes bien. Estoy tomando un poco de tiempo de la gym y cosas, o tiempo de competir, y estoy aquí, estoy contando con todos los fans. Estás competir hoy, ¿verdad? No estoy competiendo hoy o hoy, no. No, solo estoy aquí para los fans. Ok, pensé que estabas competir. No. Dice que no va a competir este año, que está aquí por los fans y por su patrocinador, Muscle Tech, y está aquí disfrutando la feria. Entonces, ¿cómo está tu plan para este weekend? ¿Qué vas a hacer? Bueno, voy a estar aquí con los fans todo el día aquí, y probablemente iré a la pre-judición a la tarde y ver cómo todo el mundo hace. Y mañana, ¿sabes? Estoy tan emocionado como todos los demás para el show. Estoy un fan como todos los demás. Dice que va a estar aquí todo el fin de semana con los fans, va a ver las competiciones, y tiene muchas ganas de verlo todo. Dice que se está preparando para febrero, para la competición profesional en Phoenix, y luego Arnold Classic. ¿Cómo estás haciendo tu preparación ahora? ¿Para la off-season, tú quieres decir? He estado comiendo comida más limpia y haciendo un entrenamiento de volumen más alto. Y estoy solo quedando limpia este año, ¿sabes? Cuando viene tiempo para la dieta, será muy fácil. Dice que él ha subido de peso, está comiendo más limpio, y está entrenando con más volumen. ¿Cómo haces tu ejercicio? Mi ejercicio es más alto volumen ahora. Para los brazos, por ejemplo, voy a hacer 20 a 25 sets. Y muy alto volumen de repas, también. Cada set es 20 a 25 reps. Para la parte superior, la parte superior es un montón de volumen en sets, pero un montón de volumen en repas. So, you know, 8 a 10 repetitions, pero maybe 15 sets per body part. Dice que la parte inferior del cuerpo, las piernas, se entrena con 20 a 25 series. Luego, la parte superior, no con tantas series, pero más ejercicios. Entonces, ¿cómo cambias tu entrenamiento? ¿Es un nuevo tipo de entrenamiento para ti? Sí, es un poco diferente. La consejación de mi terapia es ir a un poco más alto volumen, y bajar el peso un poco, y intentar sentir el músculo más. Y ha realmente estado funcionando. Yo he puesto un montón de brazos aquí. ¿Cómo ha estado haciendo eso? I've probably been doing this training for about 8 months now. But it really is helping me, and especially with the injuries I've had, it's really helping me stay growing while recovering from injuries. Dice que lleva unos 8 meses entrenando con el sistema de mucho volumen, que le ha ayudado bastante a ganar masa muscular, y por sus lesiones también le ha venido muy bien. Dice que ha tenido un poco de problemas con sus quadriceps, lesiones en los codos, y que va a un terapeuta ahora, y el terapeuta dice que está mucho mejor físicamente. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Hello to Cuerpos Perfectos TV. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. El rey de culturismo No estrés No estrés Dice que le encanta estar aquí sin tener que competir Nada de estrés y lo está disfrutando So, will you be here the whole weekend? Yeah, I'll be here all day today and all day tomorrow So, you're here just to sign pictures and sell your DVDs? Mm-hmm, yeah, take photos How many years have you been coming to the Expo now? Since 1994 So, yeah, about 16 years So, what are your goals for next year? Are you planning on competing again or just staying in shape? You know, I'd like to compete in the game But I'd like to compete with some guys that's on my same level On my same age limit So, if they get that Masters thing going I'll probably do it Oh, so they're planning on doing a Masters Olympia? They got it in the works right now We'll see how it goes So, how do you do to stay in shape now? How do you work out now? I try to work out about three or four days a weekend Thank you